Daños económicos en demandas por lesiones personales en California Después de una lesión personal, las personas en California, al igual que en otros lugares, pueden buscar compensación por sus pérdidas, incluidos los daños económicos. Estos daños, cruciales para ayudar en la recuperación, cubren varios aspectos financieros como gastos médicos, salarios perdidos y capacidad de ganancias futuras. Para las víctimas de lesiones cerebrales traumáticas, calcular los daños económicos requiere una consideración especial debido a los desafíos únicos que enfrentan. Factores como las funciones cognitivas deterioradas, las necesidades de atención médica a largo plazo y las implicaciones en la calidad de vida juegan un papel significativo. Calcular los daños económicos implica un enfoque sistemático que incluye la recopilación de registros médicos, la evaluación del historial laboral y el testimonio de expertos. La representación legal experimentada es crucial para navegar por las complejidades de las demandas por lesiones personales, especialmente aquellas que involucran LCT. En Brain Injury Help Center, los abogados dedicados están listos para apoyar a las víctimas de LCT, asegurando que reciban la compensación que merecen y ayudándoles a reconstruir sus vidas. Llámanos hoy para una consulta gratuita al 866-576-0936.